¡Uff! Muy buenas a todos Y aquí estamos en Minecraft con Tony Y las hermanos que hay pasa ¿Verdad? Yo mismo, no sé si lo miráis, pero bueno Vale ¿Veis? Dos cuentas Pero bueno, este se ha ruido, está hecho por Tony Tony 777, Tony Gameplay, que es su canal Y está conmigo Voy a manejar las dos cuentas Yo mismo, sí, yo mismo soy mago Y bueno ¿Cuánto dificultad vale? No veo la dificultad Bueno, yo estoy acostumbrado de PC Y no veo la dificultad Le vamos a decir que no aparece Le vamos a decir que no aparece Eh, quieto, quieto, quieto Su, tío Vamos a decir que calmen Tío, cálmate Sí, joder Eh Vale, los dos vamos a joder, los dos Vamos a decir que no aparece Combate a muerte Bueno, vamos a decir no hablo, pero es que tengo que controlarlas Tío Si me sale matando vas a ver Bueno, vamos a decir que no aparece Se me hace muy difícil de hacer tantas cosas A la vez Vamos a ir a esa Igual lo hago, igual lo hago A la bestia Que hack Pues cuiden que yo estoy hasta joder Bueno, por aquí se me va mal La segunda cuenta Bueno, vamos a ir a la segunda cuenta Bueno, vamos a ir a la segunda cuenta Bueno, vamos a ir a la segunda cuenta Vale, el peninsulero se cayó Ah, estoy aquí, vale, vale, vale Ah, estoy aquí, cuento Mirenlo, es el malo del cuento Ok, no Ok, no Me veo, me veo Voy a bajar el título del video Y bueno, no puedo hacer más de cinco minutos Pero algo es el tiempo de liberación Bueno, no Y va a llegar el peninsulero Peninsula fiada Eh, ¿dónde está? Qué mal está Ay Ay, cómo volar Ok, voy a hacer el video en una cuenta Vale, yo veo los árboles Los árboles, veo los árboles Vale, así que La vamos a ir Oh my god Míralo Que le voy a hacer una jugada Ok, voy a hacer Así que No Lo que No Sabino Me O Es Embarmen U Oh tío, oh my god, muy bien, muy bien, pues vamos a iniciar este video como se le ve, vale, vamos, 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 no tenemos mucho tiempo, tenemos como 6 minutos. Ok, ya que acaba, ok, walk, 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 aunque no hice nada, pero al menos me da como mostrar el video, el mundo, adiós, adiós, Déjale caminar solo ¡Adiós dije! Bueno chicos Espero que les haya gustado Al menos el lugar donde estamos Que bien Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos Un poco acción Es un momento Ata acción Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos Aia Hasta que veo el logro aquí Me quería esto de alfa Bien lo vieron Es un Es un Tony que mal, que mal, perdoneme estoy muy mal, demasiado mal ahora si, se fue una espada, un pico solo, es lo mas es lo mas elemental y mesa, te vienes conmigo mesa mesa, mesa, mesa mesa, no sea mala mesa me gusta dejarme de mal y bueno, ya tenemos una espada y tenemos poco tiempo, mucho, mucho perdoneme si lo digo, pero es mucho y para que quieres la espada? no lo se hay ni siquiera monstruos, ni ovejas había yo hecho hace dos minutos creo como, tiene como 20 minutos uno parecido pero igual nada todo lo y bueno espero que les haya gustado nos vamos a perder aca a los tonos y bueno aquí voy a dejar el video nos vemos hasta la siguiente bye chao chao